Fajilleros, ¿cómo se sienten? ¿Cómo están? Estamos aquí con un fajillerito. Él es Maximiliano. ¿Qué edad tienes, mi estimado Maximiliano? Tengo 11 años. Es piloto de motocicletas. Maximiliano, ¿desde cuándo empezaste? Desde los 5 años. ¿Y quién te impulsó para tomar esta carrera? Pues mi papá antes corría motos y pues a mí me gustaba mucho verlo, cómo iba tan rápido y así. Y pues yo me quise animar y pues me gustó mucho. ¿Cómo se llama tu papá? Fernando, Fernando, José Fernando Vargas Luna. Y bueno, pues comenzaste, te gustó, no te dio miedo, fuiste con todo, Maximiliano. Sí, bueno, al principio sí tenía miedo cuando mi papá me prendía mi primer moto, me espantaba, hasta me iba corriendo, pero ya después una vez le quise empezar a dar y después de ahí agarré confianza y me gustó mucho. ¿Y cuáles son las motos, cuáles son las motos que has manejado? Bueno, ahorita traigo una oval, una oval 190 y una 160 y antes traía una Polini 6,2 y mi primer moto así como que de carreras chiquita fue una blata. Oye, supongo que si has tenido algún derrape, alguna caída, pero siempre vas bien protegido. Sí, siempre uso casco, botas, guantes y traje, ¿no? Y sí me he caído varias veces, bueno, en este deporte siempre a fuerza te vas a acabar cayendo, porque pues es casi obvio, o sea, si te quieres esforzar, o sea, aunque quieras o no, te tienes que caer. Y afortunadamente no me he fracturado, o sea, solo me he caído así, pero no me he dado fuerte, o sea, sí me he dado fuerte, pero no me he fracturado. ¿Y ya has participado en algunos concursos, en algunas carreras, pues, mejor dicho? Sí, participo en un campeonato que se llama YSF, en otro que se llama Italica, otro Master Racing Cup, y bueno, ahorita solo estoy corriendo esos. ¿Con qué resultados? ¿Cómo te ha ido? Pues bien, justamente el sábado corrí, y en una carrera quedé segundo, corrí cuatro carreras, entonces en una quedé segundo, en la otra quedé cuarto, en otra quinto y en la otra tercero. Y en estas carreras, ¿cómo se llaman para jóvenes de tu edad? Pues, o sea, ¿los campeonatos? No, ¿son amateur, son de qué edades o...? Ah, las categorías se clasifican por cilindrada, o sea, no es por edad, sino yo puedo correr con adultos, o sea, más bien yo corro con adultos y uno que otro niño como de 14 o de 13, pero yo creo que yo soy de los más chiquitos, corro por grandes y se clasifica por cilindrada. Entonces, no es por edad. ¿Cómo podemos conocer más acerca de tu carrera y de todos los excelentes premios que te vas a llevar, Maximiliano? Bueno, me pueden seguir en mis redes, en Facebook me llamo Piloto Max Barbell, con V, Bar y Bell, y en Instagram igual, pero con guiones bajos, o sea, Piloto Guión Bajo, Max Guión Bajo, Bar Guión Bajo y Bell Guión Bajo. ¿Y qué viene para este cierre de año 2022 para ti? ¿Todavía viene alguna carrera o solo vas a estar practicando? Bueno, voy a seguir practicando, entrenando muy duro y creo que todavía hay dos o tres carreras por correr, o cuatro o algo así, pero todavía quedan un poquito de carreras. Maximiliano, muchas felicidades, vamos a estarte siguiendo y conociendo más acerca de esta carrera, que a pesar de que es corta, vas con todo, vas con todo el ánimo. ¿Algún mensaje para todos los chiquitines que quieran, pues también, al igual que tú, participar en carreras ya sea de autos o de motocicletas? Pues que nunca se rindan, que todo es posible y nada más que le echen muchas ganas. Eso es todo, venga con ánimo, vamos con buena vibra.